En la celebración de los 10 años de la razón pública es fundamental su continuidad. Un medio independiente, reflexivo, que trata los temas a profundidad, más allá del titular, es necesario en un país como Colombia, ayudar a generar mayor conciencia de los problemas sociales, económicos, ambientales que tiene el país a través de distintos testimonios, plumas, analistas que van a profundidad tratarlos. Así que son una pieza fundamental del pensamiento nacional, de crear una cultura y de crear una mayor reflexión sobre los problemas que enfrenta nuestra sociedad.